Bueno, bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en la Galaxy House Hoy cuento con la compañía de ¡Hola! Animalice21 y el pequeño río, el chiquitín río Bueno, creo que todos conocéis a ambos de sobra ¿Por qué me está mordiendo el dedo? También quieres morderme el dedo Y es que el vídeo que... Muy buena, es que tal, perdón, es que no he saludado ¡Hola! ¿Qué tal? Voy a dejar arriba que creo que se está quejando ya Y es que para hoy os tenemos preparado un vídeo que... Además, en el vídeo anterior el ruso nos enseñó su caseta Y nos dijo que nos iba a invitar a cenar Sí, 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 sí No sé qué nos va a preparar, pero sigo pensando que nos va a preparar zapato a la... ¿Qué dije? A la pimienta O sopa de piedra Claro, él dijo zapato a la pimienta y yo dije sopa de piedra Y os dije, comentadme por los comentarios Comentadme por los comentarios Y os dije que me pusierais por los comentarios ¿Qué plato creéis que nos iba a preparar el ruso? Y es que estos fueron algunos de los platos que nos dijisteis Carne de tigre Ratas asadas Pelos a la barbacoa O incluso bocadillo de pepino Algo me dice que bocadillo de pepino va a ver 100% Hombre, capaz que ratas asadas es mejor Un poquito de carne de tigre, capaz que está bueno Sí, he venido así, ¿viste? Bueno, y miles de comentarios más con platos asquerosos ¿Ales? ¿Ales? Y para agradecer el apoyo y los más de 20.000 likes que lleva el vídeo Vamos a encender un petardo ¿Qué haces, Ale? ¿Qué haces con un petardo en casa? ¿A ti que te ha dado esto? A mí, son como los que estaba tirando el otro día el rulas No, no, pero este lo... A mí no me la da el rulas Dificiendo que tenía que disimular ¿Seguro? Sí, sí Bueno, vale, pero esto no hará ruido, ¿no? No, no, no vas a flipar con lo que hacéis ¡No vas a encenderlo! Bueno, pues esto ya está encendido Y ahora, ¿qué hacemos? Uh, 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 uh Ostras, ostras, ¿qué de humo? Óy va, ¡Sátalo! 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 ¡Uh! ¡Sátalo! ¡Sátalo! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡I, je, 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 je! ¡Ales, ¿qué hacemos?! ¡Ales, amores! ¡Ven a ti a casa! ¡Ales, ¿qué hacemos?! ¡Ales! ¡Ven a la puerta! ¡Ana! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Creo que ha sido una mala idea Es que Alex, siempre se te va la pinza ¿Cómo se te ocurre encender una bomba de humo aquí en el jardín, tío? Que ni que fueras en rulas, tío Bueno, es igual ¿Te vienes a buscar hormigas? Me encantaría, pero es que yo tengo que ir a hacer unas compras, ¿vale? Así que luego me dices que has encontrado, ¿vale? Venga, hasta luego Nos vemos en la cena Bueno, pues nos vemos en la cena Dos mil años más tarde Madre mía, llevo esperando aquí Animaliste un montón de tiempo ¿Pero qué está haciendo? ¿Y por qué tengo el cazucillo noto? Bueno, es igual Es que no os exagero, son las 11 de la noche Es que lleva fuera de casa como 6 horas Madre mía ¡Uy! ¡Animaliste! Bueno, cuéntame, ¿qué has comprado? Porque, vamos, te has tirado 6 horas fuera de casa Juntales, no te vas a creer dónde he estado Bueno, bueno, ¿dónde has estado? En una tienda de plátanos ¿En una tienda de plátanos? ¿Y qué has comprado? Pues, plátanos Tiene sentido Pero no es increíble, es una tienda de plátanos Sí, solo plátanos, una plátanería He comprado unos plátanos súper, súper chiquititos Hombre, chiquititos están bien, ¿no? Bueno, es igual O sea, me estás diciendo que has estado 6 horas para comprar solo 4 plátanos Pero, muy chiquititos, muy buenos Madre mía Oye, pues sí que tienen buenas pintazos plátanos, ¿no? Están buenísimos Brindis de plátanos ¡Pim! ¡Ah! ¡Oh! Pero hemos ido a eso ¿Has dado tú un golpe? No ¿Y tú? pero si estaba aquí contigo y yo también pero vamos a ver si tú no ha sido yo no he sido y río tampoco ha sido quien ha sido no lo sé vale viene de la puerta pero tú esperas algún paquete el del juego de balonete ah para ver bromas aparte yo no he pedido nada bueno pedí unas películas de peppa pig pero hasta la semana que viene no me llegaban o sea no te has pedido unas películas de peppa pig si me llega la semana que viene las podemos ver juntos además es la última si las podemos ver juntos a ver puede que sea un poco tarde son las 11 de la noche pero y si es el vecino el que ha pedido el paquete que haces no sé y si es el vecino el que ha pedido el paquete porque no abrimos ya la puerta de una vez vamos a ver a mí me da un poco de miedo bueno la verdad que a mí también que hacemos alex vamos a preguntar al vecino y que habrá el si acaso que está cojo y lo mismo le pillan a él que pasa vamos a ver has pedido algún paquete paquete que están llamando a la puerta tío a las 11 sí 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 no voy a pedir nada que nos da mucho miedo tío pues yo no pedía nada y a mí dejarme que la verdad es que la verdad es que la verdad es que vamos a ver que sí ni tú ni yo ni mío ni el vecino se ha pedido nada que son esos golpes no lo sé para que algo me huele muy raro me temo que vamos a tener que ir a abrir la puerta y averiguar qué está pasando menos mal que siempre traigo mi cañón pescado ahí va pero abre tú yo te cubro pero yo soy un profesional del cañón trucha voy a por ello vale el plan está listo yo voy a salir mientras tú me cubres vale 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 es que tienes ahí que si no te mueves no te hace nada vale te lo voy a intentar quitar hola amiguita no me da mucho asco voy a abrir la de tres vale una dos y tres una caja vete tú a por ella que tienes el cañón es el postrón del cañón y vete tú por la caja pero por qué porque tú eres el fuerte y tomo el gorro también porque siempre tengo que ir yo a estas cosas suerte tío suerte venga o sales oh dios sales que es eso ah no era una polilla perdón macho pero no me des esos sustos madre mía una caja ya empezamos con las tonterías de las cajas madre mía pero pero vuelve como a podrido no ha podrido sí tío oh oh qué Alex mira esto ostras 999 espera 6 6 6 madre mía Alex tírala no 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 tírala no a ver calma por favor calma vamos a mi habitación en el que vamos que te ha dicho la calma tranquilízate por favor vamos a mi habitación y la realizamos tranquilamente vale vale pero vamos vamos a abrirla puede que la abramos ay dios mío vale chicos estoy ya en mi cuarto bueno estamos en mi cuarto y la verdad que nos queremos poner un poco más serios porque esto ya me huele un poco raro y es que vale que siempre los vídeos estamos haciendo un tonto para bueno pues para entreteneros y al final para pasarlo mejor pero es que estas cosas de verdad que ya nos preocupan un montón o sea ya se me quitan las ganas de 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 todo tío y es que en la galaxy house últimamente están pasando cosas muy raras realmente quién ha entrado en casa y nos ha dejado esta caja porque es que alguien ha entrado de verdad y porque lo ha hecho porque alguien es que es de verdad que huele rara y tiene es que no si lo veis pero parece que está recubierta de sangre ay tío eso es como sangre y es que encima tiene el número 666 el número del demonio pero es que a ver algo tiene que esconder esta caja porque algo tiene dentro tío hay que abrirla ales hay que abrirla eh 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 que es esto como no lo hemos podido ver cuando lo hemos cogido esto es un pendrive no no lo sé a ver madre mía que cosa más rara chavales ostras tiene todavía como más sangre que dices tío está pegado es que encima está como fresca tío madre mía tío bueno pero habrá que meterlo en el ordenador no en el mío no porque imagina que tiene un virus o algo si es verdad es verdad pero es que yo no puedo aguantar sin verlo eh bueno osea es que si alguien nos ha puesto esto en la entrada de la casa algo tiene que haber aquí 100% tiene que ser un mensaje si hay que verlo ales no la jugamos si tiene un virus pues yo creo que todo esto tiene relación porque si te acuerdas a río le rescatamos con unas cartas también manchadas si tío luego además entró un fantasma que nos siguió por el jardín de la galaxy house eso si que fue muy raro pero es que nunca volvimos a saber nada de él y si tiene que ver con esto el fantasma ese voy a hacer un esfuerzo y lo voy a poner en mi ordenador venga vale chavales me voy a arriesgar y voy a meter el pendrive en mi portátil espero que no le pase nada ten cuidado eh si ten cuidado y que si que que hago no se tío solo intento aportar cosas vale venga va metelo y cállate ya vale perdona es que estoy muy nervioso tío vale voy ostras mira que pasa que hay ostras pone vídeo para la galaxy house era un mensaje para nosotros 100% si si eso está claro eh vamos a verlo vale chavales voy a darle y vamos a verlo aquí con vosotros porque quiero que lo veamos todos a la vez porque realmente no se que podemos encontrar ahí vamos a ello vaya 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 hola dale hola animalices si estáis viendo esto quiere decir que habéis cogido la caja jajaja jajaja y.. gran error por vuestra parte por lo que veo no sabéis la oscura maldicion que esconde vuestra querida galaxy house jajaja jajaja jajajajaja Todo estaba dicho por el destino Me da mucha pena, pero no os puedo contar más de mí De momento Ah, otra cosa Cuidado con la caja Ostrasco Mal rollo, ¿no? ¿Pero por qué ha dicho que hay una maldición y que tengamos cuidado? ¿Y por qué llevaba esas pintas? No lo sé, pero 100% tiene relación con los otros casos Porque si te das cuenta, todos llevaban túnica Sí, sí, ¿y por qué llevaba una máscara de un pollo? ¿O de una paloma? No lo sé ¿Y por qué llevaba una túnica? No lo sé ¿Y por qué tenía la voz así? No lo sé Seguro que tú tienes algo que ver y sabes de esto Pero tú, pero tú estás tonto, ¿qué? No lo sé Madre mía, ¿y por qué han dicho lo de Río? No lo sé, pero justo han dicho que lo de Río no fue casualidad, Alex Te lo he dicho que tenía relación, todo está conectado Y lo que más me ha preocupado, ha dicho que tengamos cuidado con la caja Que por cierto, creo que es el momento de abrirla Yo creo que también Es que no podemos estar en casa con una caja que no sabemos lo que tiene Y que puede ser peligrosa para nosotros Es que está claro que tiene algo dentro, de verdad Acabas de escuchar también como una niña reírse Sí, 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 lo he escuchado, Alex Madre mía Tenemos que abrirla No, 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 tenemos que abrirla 100% No, no, no quiero, Alex, no quiero La voy a abrir yo Pero pues si la abres tú, la abro yo también Si ves que la cosa se pone peligrosa, corre Sí, sí, no te preocupes, Alex Qué mal huele, tío Cada vez huele peor, tío Huele como a podrido Sí, tío Está súper bien atada Por favor, Alex, agrega ya, venga No vas a creerte lo que hay dentro Hola, TeamGF Así que os gustan mucho estos vídeos, ¿verdad, amiguitos? Pues puede que todo empiece a cambiar a partir de ahora Ha, 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 ha